Y los que promovieron la intentona de San Cristóbal, como los de Barcelona, como los... ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero decir el país, prendan la luz aquí. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Los estudiantes que están presos por haber ido a saltar un cuartel, seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus páteras y sus decadatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del FIDELOCOMUNISTA, van a seguir presos. Que los líderes sindicales, MIRICOMUNISTA, estaban situados en puestos claves, dentro de servicios públicos y que están presos, van a continuar presos. Ha pensado que se me pueda pedir la renuncia. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncia. MIRICOMUNISTA